Porque en cada barrio hay una historia que tiene que ser contada, yo la cuento Te llamo al móvil cada día pero me sale apagado, dime algo o dame esperanzas pa' que aguante Estás estudiando o trabajando donde antes, yo sigo rapeando y recuerdo que te encantaba Que te cantara cuando estábamos en la cama, pero cada madrugada pienso en ti y me derrumbo Pensando en que pueda asustar con otro y me hundo, te fuiste dejando sin más la relación Comprende que esté mal, no me diste una explicación, ya no soy yo mismo ni cuando me subo al escenario Y de a verte donde sea, sigues viviendo en tu barrio Me contaron que te echaron de casa hace poco tiempo, estás en casa de una amiga, ven a verme a algún concierto Y ya hablamos, tu cara no se me olvida porque estar a tu lado es lo mejor que he hecho en mi vida Yo iré a donde estés, sin ti ya no soy el mismo o no lo ves Muero por ti, escúchame, yo lucharé por ti, por ti lo haré, solo recuérdame Y es que todo era perfecto salvo algún momento feo, dicen que estás con otro pero yo no me lo creo Siempre estás dentro de mí, chica, yo no te olvido porque estar a tu lado es lo mejor que yo he vivido El día sin ti ya no es lo mismo y pasa lento, no puedo olvidarte la verdad aunque lo intento Sigue dentro de mí, siento que sin ti no puedo con este sufrimiento Ahora estoy currando y la verdad es que es muy duro trabajar de albañil y ver tu cara entre los muros Lloro cada noche pensando en donde estarás, pensando en los recuerdos que ya ni te acordarás Recuerdo cuando me metieron preso y tú me esperaste, en la puerta de juzgados me viste y me abrazaste Me dijiste que pasaste miedo ese tiempo sin mí, yo recuerdo que en mi celda cantaba pensando en ti Así que lloro, lloro porque todavía no sé por qué me dejaste solo, solo sé que alguna vez la cagué No me porté bien pero recuerda que yo seguiré esperándote mi amor hasta que vuelvas Y yo iré a donde estés, sin ti ya no soy el mismo o no lo ves Muero por ti, escúchame, yo lucharé, por ti lo haré, solo recuérdame La voz del barrio, Aloy Consang, recuérdame Samuel a la producción, Scorpio, Blaze Esto está dedicado para toda esa gente que lo pasa mal Cuando está enamorado y solo les quedan los recuerdos Que tanto cuesta olvidar a veces La voz del barrio, 2011, ha vuelto el mejor Y yo iré a donde estés, sin ti ya no soy el mismo o no lo ves